... Diputadas y diputados, el día de hoy vale la pena para frasear a un serio de turistas a nuestros tiempos quien refiere que la ironía de la transparencia consiste en que el Estado pueda ser su mayor enemigo. Ignacio Villarreal. El grupo legislativo del Partido Acción Nacional lamenta profundamente el desprecio que existe por las instituciones que debiesen ser democráticas, pero que sobre todo que se sigan dando pésimas decisiones entre el juicio de los veracruzados. Lamentable que el Ejecutivo del Estado actúe sin consideración a los principios que deben regir una de las funciones pilares de la democracia, la rendición de cuentas, provocando la oposidad en las instituciones con la única intención de seguir controlando para beneficio de unos cuantos el poder de la información. Y lamentable también es que se ofenda al pueblo de Veracruz y que el gobernador recurra a profesionistas de otros estados, discriminando el talento y el profesionalismo que poseen los auténticos veracruzanos. Me explico. Señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz en su artículo 41, fracción cuarta, que entre otros requisitos, los consejeros del IBAY deben contar preferentemente con experiencia en el servicio público. Evidentemente, la terna puesta a nuestra consideración deriva de una interpretación simplista por así convenir a los intereses de esta mayoría. Pues se olvida que al elegirse la experiencia en el servicio público es con la finalidad de contar con personas que realmente garanticen la transparencia y rendición de cuentas. Y para ello, hay que saber el tema y no pretender acomodar el requisito como optativo. Es decir, entender de preferencia como aquello que si no se cumple, da igual. Compañeros y compañeras diputadas, asumamos nuestra responsabilidad histórica y dejemos a Veracruz instituciones sólidas, lo cual sólo puede lograrse integrándolas con expertos en la materia. Dejemos a un lado la crisis moral por la que atraviesa el servicio público en Veracruz. Deben proponerse a profesionistas que cuenten con experiencia en materia de transparencia para lograr un verdadero organismo autónomo y garante del acceso a la información pública. Por lo anterior, quien llegue a integrar el Consejo del Organismo no puede ser cualquier profesionista, sino un experto de la materia. Por respecto a la ciudadana Yoli García Álvarez, carece del perfil necesario para exigir desde la trinchera del IVAR la rendición de cuentas y transparencia que requiere el Estado de Veracruz. Hemos revisado su trayectoria profesional y no advertimos, ni laboral, ni académicamente, que se encuentre preparada para el importante cargo que el gobernador pretende conferir. Y es que no se puede jantar de ser una especialista en el ramo. En materia de transparencia, no se puede llegar a improvisar. Se requiere de toda una especialización teórica práctica que la candidata no posee, y lo decimos con todo respeto. Por otra parte, el daño es propio al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, ya que si se hubiese tomado en cuenta la evaluación que realizó el Centro de Investigación y Docencia, el CIDE, en el 2010, el IVAR salió evaluado del cuarto lugar a nivel nacional, además de que la Ley de Transparencia de Veracruz está catalogada como la tercera mejora a nivel nacional. Y hoy, con esta decisión, contamina y seguramente afectará la evaluación métrica nacional de la transparencia que se está llevando a cabo en este 2014. Reforzando lo anterior, la incompatibilidad entre la nula experiencia de la próxima consejera votada aquí por una mayoría y la paulatina profesionalización del IVAR es parte del retroceso y deterioro institucional que seguramente veremos en los próximos meses. Dado lo anterior, estamos ciertos de la decisión que hoy se tomará. Única y exclusivamente responde al pago de los servicios prestados en el pasado proceso electoral por parte de la candidata Yoli García Álvarez, quien fue la magistrada ponente en la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para abortar la alianza electoral PAN-PRD para el proceso electoral local del año pasado. Finalmente, en el recuento de los daños, el primero es en contra del propio Ibai. El segundo es la negación de la rendición de cuentas y la transparencia. Estos como ejes de una democracia de calidad y quizá lo más grave también es la misma anulación de la construcción de la ciudadanía. Por estas razones, señores diputados y diputadas, el Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional votará en contra de la propuesta que hoy se realiza. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado.